Quieres echarme al olvido Pero se te parte el alma Es difícil que me olvides Sé que no encontrarás calma Y yo quisiera ayudarte No puedo contradecirme Y mucho tiempo fuiste mía Es difícil despedirme Podrás irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejas de amarte Y yo quisiera ayudarte No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Es difícil despedirme Podrás irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejas de amarte Ahí quedó pues Seguimos avanzando No puedo contradecirme No puedo contradecirme No puedo contradecirme Puedes hacer esto Virgen de no